Uno de los programas de dependencia de la Gobernación del Valle son las Escuelas Culturales de Paz, en la cual se busca vincular a todos los menores. Un programa que busca beneficiar niños de todo el departamento entre los 6 y los 17 años, para que participen en talleres, en jornadas de arte y de cultura, de distintas manifestaciones que puedan encontrar en su territorio, haciendo un especial énfasis en la zona rural y trabajando de forma articulada con las casas de la cultura de los municipios. También se está llevando una convocatoria de estímulos para proyectos artísticos y culturales, en las áreas de arte y patrimonio. La convocatoria estará abierta hasta el 13 de junio. Para personas naturales y jurídicas que tengan interés en financiar sus proyectos, pueden presentarse hasta este 13 de junio, tenemos abierta esa convocatoria. En el mismo sitio web puede encontrar usted toda la información. Otra convocatoria departamental que está abierta es para los autores vallecaucanos. Allí ustedes van a encontrar que tenemos unas modalidades, entre ellas se encuentra el cómic, la literatura infantil. Ustedes pueden encontrar esa información en el sitio web de la página de la Gobernación del Valle y también vamos a tener algo muy importante, que este año hay un lanzamiento de nuestra Agenda Cultural. La Agenda Cultural del Valle del Cauca son todas las actividades que tengamos en arte y cultura para la oferta general para todos los vallecaucanos en todos los municipios. Invitamos a que consulten nuestro sitio web donde van a encontrar toda la información de esa oferta y las personas y las instituciones que tienen actividades culturales que quieren ser divulgadas en ese espacio es para todos los vallecaucanos. No solamente digamos la oferta institucional, sino todo lo que está ocurriendo en los territorios, porque la cultura es eso, la cultura somos todos. Si quiere conocer más de estos programas puede ingresar a la página web www.valledelcauca.gov.gov. Es la escultura.